¡Centimito! ¡Muchas gracias, bro! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Oye, oye! ¡Yo también quiero participar! Muchísimas gracias, Ful! ¿Cómo estás, guapetón? ¡Buenas tardes, guapo! Bueno, gente, vamos allá, va. Vamos a tirar. Lo dicho, os portáis demasiado bien conmigo. No me merezco tanto. Así que, vamos a tirar. Luego compraremos diamantes. Bueno, diamantes. Compraremos tickets y seguiremos tirando porque es que me debo a vosotros. Me debo por todo lo que hacéis. Así que, ¡vamos para allá! ¡Vamos allí! Tiramos los 900. Pase lo que pase. Nos sacamos a los 20. 18 de 6. 18 de 6 los veis, gente. 18 de 6 los veis. ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Ha parado! Muchísimas gracias, bro. Muchas, muchas, muchas gracias. El que no iba a tirar. Ha sido culpa vuestra. ¿Por qué está tirando aquí? Porque la gente es una calentada y se porta demasiado bien conmigo. Bueno, este lo esquipeamos. ¡Ojo, Ful! 5 mesazos, bro. Mucha, mucha... Ojo. Nivel 5 ¿Ha sido nivel 5? Este mes hemos... Nivel 4. Nivel 4. O sea, estamos en el nivel 5. Lo cool. Otro tren al 5, gente. Este mes ¿Habéis... Habéis... Habéis... ¿Habéis smurfeado el tren? Pero, tío, para ya. Que todos los multis que he tirado han sido vacíos. ¡Leandro! ¡Leandro no podía ser menos! Leandro está pidiendo su carta a gritos. ¡Ojo, Taki! Paradía, por favor, que me siento súper mal. En serio. Lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a... ¡Ojo, SSR! Muchísimas gracias, Taki, por esos 300 cheers. Muchas, muchas gracias por esos 3 pavitos. Y muchísimas gracias, Leandro, por ese pedazo de regalo de sub. De verdad. Sois muy grandes, gente. En serio. Muchas, muchas grandes. ¿Viste el tuit de Kari? No lo he visto. ¿Qué tengo que ver? Ja, ja, ja. No sé cómo escribir con bits, pero estás mamandísimo. Muchísimas gracias, gente. No sé muy bien cómo escribir con bits. Lo has hecho perfectamente. Muchísimas gracias. Kauet, por esos cheers. Muchas, muchas gracias. Primer SSR. Primer SSR de este banner. Si te sientes mal de volver a los 25, quiero la skin de Super Saiyan. El próximo kebab te lo pago yo, Kari. El próximo kebab te lo pago yo, obviamente. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, gente. De verdad. Sois muy grandes. Sois muy, muy, muy grandes. ¿Por qué salen los mensajes con los bits? ¿No ha salido mi mensajito? ¿Qué hace no me vuelve a suscribir así te lo digo? No lo sé, tío. No lo sé. Se viene Hendy. ¿Quién ha sido el gilipollas? Nightmare. 10 minutitos al banquillo. La próxima suplayita de pito, sí, así es. New Bill Debit. Muchas gracias, Laps. Me ha asustado, ¿eh? Cacenazi. 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 ¿Alguien le puede quitar el ban? Que no me acuerdo el nombre ya. Ya. Ya puedes hablar, Nightmare. Lo siento. ¡Ojo! Skip rojo mía salió. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bim! Si acierto que te salga King, regalas una suba a cualquiera del chat. ¿Cuándo? O sea, Rey Cerox. O sea, ¿cómo lo aciertas? Akatosxb o Akatosxb o Akka. Te voy a dejar con Akka, ¿vale? Entre tú y yo. Akka. Muchas, muchas gracias por ese Prime, bro. Muchas, muchas gracias. De verdad. Muchas gracias por todo lo que hacéis por mí. En serio, no tengo palabras. No tengo palabras. Va, gente. Que si sale un festival, ganáis. El objetivo es ganar. El asegurado incluido. Recordadlo, ¿eh? Nada, nada. Es de Dieri. Dorito de la suerte. A ver. Bantatacta. Diez minutitos al banquillo. ¡Mario! ¡Mario! Muchas gracias, tío. De verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tío. La última oportunidad. Perdéis los puntos, ¿eh? ¡Ojo, Juan! Muchísimas gracias por eso. Joder, gente, de verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con vosotros? Devuelven dinero. Me cago en Dios. Me sale dinero y me cago en Dios. Muchísimas gracias, Juan. Por ese regalo de sub, tío. Escúchame. Que no nos vamos a quedar a nada de completar esto. ¿Con una suficiente? No lo sé. No llegamos. No llegamos al 5, 7, 6, 5, 4, 3, Keylor, 2, let's go. ¡Pum! ¡GANAMOS FESTIVAL! ¡Chupadla los puntos! ¡Let's go! Es un puto me lio a Long Bane. No me puede salir. No me puede salir Elizabeth. Que la tengo una de 6. No me puede salir Elizabeth. No es tan difícil, tío. ¡Hijo de puta! ¡Curve, chúpala! ¡Ja, ja, 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 ja! Más 17.000 puntos. No me equivoqué al darle. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. ¡Bien hecho! Ahora 900. No, sí, sí. Se sigue tirando, se sigue tirando, por supuesto. ¡Joder, Long Bane, tío! Me cago en tu puta madre. ¡Uy, se come, gente! ¡Let's fucking go! ¡Fucking go! ¡Esquipea, a mí me salió! Más apuestas, más apuestas. Poned las apuestas que queráis convenientes. Pero es que si ponemos apuestas, no puedo seguir tirando, ¿eh? Por mi PXT, cero suerte. Ya quedas canito por los cheers. No apuesto más. ¡Ja, ja, 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 ja! El pack de tickets, sí, ahora los pillo, no os preocupéis. Tirando 900 gemas, teniendo 120 free-to-play. Correcto. Así es. Así es. Si sale King antes del asegurado. Antes de las 900. Vale. ¿Ya estáis votando? Tiramos hasta las 900. Y así ya no paramos. Y así, mira, le voy a meter la pasta allá, ¿vale? Tiramos hasta las 900. O hasta las 600, lo que veáis. Apuestas. O sea, ponemos que sea hasta las 900 y ya está. Aymar, muchas gracias. Sin duda, Aymar, lo probaremos, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Si sacas a King, subirás vídeo de él en PvP. Ahora hay que probar el equipo. Muchísimas gracias, Aymar, por esos seis mesazos, tío. Medio añito ya con nosotros. Free-to-play. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 900 que vas a tirar por... Por... A tirar la casa por la ventana, hombre, por supuesto. Le sale un puto fest... Un puto festival. 600 incluida. O sea, vamos de... Vamos de 300 en 300, ¿no? Vale, vamos a ir de 300 en 300. Veo que os gusta más. Así tenéis más para apostar. ¿Qué es esto que siento? ¿La traición? ¿Cómo que la traición? Ah, vale, sí, lo siento. ¿Qué haces, Cace? No lo sé, tío. No lo sé, tío. No puedo parar. No, os habéis portado muy bien conmigo, gente. No puedo hacer más que hacer esto. Y recordad que os voy a sortearos una cuenta. Os voy a regalar una cuenta. A todos los que estéis... Esta, la cuenta de Meliodas Modas Alto, la regalaré. Y luego regalaré otra con los 1.100 diamantes para que tiréis vosotros. Para que el que se la lleve, que la tire. O sea, que tire él o ella a los 1.100 diamantes. Esta vez voy solo con 7.500. El resto de puntos van locos. ¿Cuánto le queda a la encuesta? O sea, a la apuesta. Sortear tu cuenta, sí, ¿verdad? Regala esta. ¿Por qué tienes tanta facha? No lo sé. Busco clan de 7DS. Me lo creo todos los días como mínimo. Jibirrón, pásate por mi Discord y pide por ahí. Igualmente, dependiendo de los puntos, pues podrías solicitar entrar en Hispania. O algo por el estilo. ¿Siendo fit to play sigue rentando más esquiper a King? Sí, no tiréis a King, de verdad. Si sois fit to play, no tiréis a King. En serio. Tres minutos de apuesta. ¿Cuánto le queda? Estoy moviendo a Rubi y le sale un tío feo que no sé qué es. Espero que le haya gustado. ¡Mr. Dax! ¡Mr. Dax Dodgers! Muchas gracias por ese pedazo de Prime, bro. Muchas, muchas gracias. ¿Fuera coñas? Trescientos sesenta y uno. Gente, llegamos a los cuatrocientos. ¿Cómo lo veis? Es brome, es brome. Estoy enfermo apostando ayuda. Ya se ha acabado la cuesta, va. Vamos para allá. Vamos a seguir. Tenemos noventa y cinco tiquetos y doscientos. ¿Llego a las novecientas con esto? Creo que no. Creo que no. Y si esquipeo el team, me cunde comprar algunas skins de la tienda en las que están rebajadas. Está pensando en Camil. ¿Camil no te sirve para nada? O sea, Camila no te sirve para nada. Me dio a los Bainsy. Y Zeldris también. Pero Camila, las skins no te sirven para nada. Lo que pasa es que eres un cochino. Se vienen Kingalitas. Vamos allá. He dicho que votaba que sí, pero he votado que no. ¿Cerebro galaxia o Cerebro guisante? Bueno, de aquí a las seiscientas, yo creo que un festival deberíamos sacar. Y más si vamos a este nivel. Estaría bastante bien. ¡Bing! Por favor, más los Bains no. Por favor. Es que... Quiero una Elizabeth. Quiero una Elizabeth. No es que no ibas a tirar. Zayken, se han calentado mucho. Además que hay quinientas personas en el directo. ¿Cómo no voy a tirar? El topete le salió King 6 de 6. No, y al Titan también. Si hay gente que ha salido muy bien de aquí. ¡Habéis perdido la apuesta en el Multi 1! ¡Pum! ¡A la siguiente de las seiscientas a las novecientas! Muchísimas gracias también por los followers De verdad, muchísimas gracias, en serio Muchas gracias simplemente por estar aquí Mil recuperados Bueno, claro, Curve, tienes que confiar más Empecé con 380 Y terminé con 1200, oye, nada mal Que no haya acabado la puesta aún ¿Cómo? ¿Pero has puesto otra? Pero ya ponemos una de las 600 a las 900, ¿no? Ponemos una de las 600 a las 900 Mark, el de las 600 ya se ha perdido Ponemos una de las 600 a las 900 y ya está Empecé con 2000 y terminé con 100 ¡Ojo! Pecadito, ¿eh? ¿El equipamiento es Kenor sirve para el de One? Sí Aunque yo le haría Algunas piezas de daño crítico Yo le haría unas piezas de daño crítico Se viene King y los Vayne Sería bastante bonito A ver, he sacado a Elizabeth Diosa Yo con eso me voy muy contento, la verdad Porque la tenía uno de 6 Mientras vayamos subiendo poco a poco Lo que es su nivel de ulti está bastante bien ¡Ojo con Rosy! ¡Ojo! ¡No tengo a Shin! Me gustaría también que me saliese a Shin Llevas gorra porque no querías peinarte, ¿eh? Hoy así es Mi hermano es tremendo manipulador y me manipula No dejes que te manipule, bro ¡Let's go! Nah, te locos ¿Cómo tiene tanta suerte? Gente, pa' un festival que estoy teniendo suerte Dejadme en paz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!